Bueno, comenzamos el tercer bloque y nos vamos a ir metiendo de lleno en este tema y para eso presentamos el siguiente informe, a ver. El tema no es nuevo, pero siempre es interesante porque da lugar a diferentes opiniones y todas son valederas. ¿Cuándo es el momento oportuno para dejar de correr? El retiro de Juan Manuel Silva abrió el debate nuevamente y esto sucedía aquí el lunes pasado cuando se destacaba la gran actuación de muchos jóvenes y de los debutantes en la primera fecha del TC. No deja de ser una señal esta como diciendo, vamos jubilando a unos cuantos. Si la señal yo la recibí hace rato. No, bueno, por eso. Yo la señal la cerré. Ayer lo miré desde mi casa. Bueno, ¿y vos crees que otro también deberían haberlo asumido? No. Yo soy muy respetuoso de esa parte. Yo siempre lo vengo comentando y poniendo sobre la mesa hace unos meses, hace años, de que tenía 48 años, como tengo hoy en día, y que se estaba aproximando el final de estar arriba del auto de carrera. Por supuesto que hay muchas aristas para analizar sobre la cuestión. Pero, ¿las figuras o los grandes campeones están más expuestos si no se retiran a tiempo? ¿Deben correr mientras sigan disfrutando sin importarles los resultados? ¿O deben retirarse antes de la caída para cuidar su prestigio? Muchísimas preguntas para, seguramente, varias respuestas. Es absolutamente una decisión personal de cada uno, ¿no? Están aquellos, y sobran los ejemplos, que se supieron retirar en la cresta de la ola. Y aquellos que, y está todo bien, personalmente sintieron que seguían teniendo ganas, que seguían teniendo pasión, que el corazón les seguía latiendo fuerte cuando se subieron a un auto de carrera, y que corrieron hasta donde pudieron. No hay una sola receta. No, por supuesto. Lo que pasa es que hay algunos, inclusive, que los ha retirado el presupuesto, por no tenerlo. El Toto dice que los retiró el presupuesto, sino el Gustavo. Sí, hay gente que los ha retirado el presupuesto. No los ha retirado las ganas de quererse subir a un auto de carrera. El tema es que, evidentemente, lo que venimos hablando ya hace un tiempo, la escalera que se ha hecho en el automovilismo argentino, particularmente con los autos con techo, ha hecho de que los chicos suban automáticamente de un karting a un auto de fórmula, y allí van ascendiendo rápidamente, y lo vimos en la carrera inaugural del campeonato de TC. Los chicos, o sea, debutantes del TC pista al turismo de carretera, automáticamente no pasa solamente por el resultado, sino por las maniobras que hicieron. Landa y que hizo también Todino. Maniobras que hacen y que en otro momento se tenía... Yo no sé si es una cuestión... A ver, lo remito inclusive a lo que dice el propio Matías Rossi el sábado. Rossi hace una declaración como molesto de esa maniobra, sabedor que está dentro del juego, dentro de la regla, marcando la cancha. Antiguamente un Toto Chegaray, un Gustavo Nesian, le marcaban la cancha en situaciones... Hoy los chicos tienen un desparpajo que no tienen esos temores de ponerle un auto al costado a cualquier piloto con mucho más carreras y con mucho más años dentro de una categoría. Pero vos tocaste, ponderando a los jovencitos, el tema resultados. ¿Vos creés que hay que retirarse cuando los resultados ya no son...? No, no, no. Yo creo que cada uno se tiene que retirar cuando no lo sienta más, no lo sienta más. Ahora, evidentemente es mucho más rápido la evolución de los chicos que finalmente hacen de que uno se tenga que mirar más de una vez al espejo y decir a ver si estoy en condiciones de poder seguir el tren de estos chicos que, repito, vienen muy pero muy rápidos. Gustavo, todos ustedes fueron pilotos y exitosos para un piloto que ha sido una figura del automovilismo. ¿Es más difícil tomar esta decisión por esto que por ahí marca Daniel cuando sentís que quizás los nuevos te empiezan a ganar? En mi caso, te digo, yo dejé de correr varias veces. Siempre dejé de correr por una cuestión presupuestaria. No recuerdo haber corrido un campeonato entero de TTC 2000, por ejemplo. De TTC. De TTC. Es que como que lo fuiste dejando lentamente por esta circunstancia, no fue que tuviste que tomar la decisión. La parte económica juega un rol importante en el automovilismo, ¿no es cierto? Siempre fue así y va a seguir siendo así. Hay quienes no se retiran porque esto sigue siendo su modo de vida o su medio de vida. Entonces, ¿para qué es lo que debe retirar si no se puede ni jubilar? Entonces, hay muchos que deportivamente, o si vos lo mirás desde el análisis de resultados deportivos, ya estarían en situaciones de retirarse porque es casi una utopía pensar que van a pelear una carrera o van a ganar una carrera porque no tienen estado físico, no tienen, como te puedo decir, estructuras atrás que puedan llevarlos a tener una carrera, un triunfo. Pero es un medio de vida. Entonces, esa es una de las cosas que hoy también hay que evaluar antes de tirar libremente de que fulano o mengano se tiene que retirar. Se tiene que retirar desde el punto de vista deportivo. Te lo pongo en los dos casos, Toto. Uno, su medio de vida, y el otro también su descarga a tierra, porque quizás a lo mejor no tenga problema presupuestario. Pero esos psicólogos te lo arreglan de última. Sí, pero no es lo mismo, Toto. Pero con dos, claro. No es lo mismo que ponerte el casco y el buzo. A vos te costó. A mí me costó muchísimo. De hecho, yo no me iba a retirar. Lo que decían antes, a mí me estaba costando mucho últimamente conseguir el presupuesto para poder correr. ¿Qué me pasaba? Llegaba el fin de semana a la carrera y llegaba quemado de la cabeza. Lo que menos me importaba era manejar el auto. Estaba pensando cómo iba a ser para en la semana poder pagar todos los gastos que tenía en la carrera. Entonces ya no lo disfrutaba. No disfrutaba... A ver, el momento más lindo mío era cuando me cerraban la puerta y me dejaban adentro el auto. Pero hasta ese momento yo llegaba quemado. ¿Y por qué me retiré? Porque en ese momento me estaban pasando todas esas cosas y me ofrecen trabajar como director deportivo de la categoría Fiat en ese momento. Federico Soresalvia. Y yo empecé a evaluar. La verdad es que me costó mucho decirle que sí. Porque era dejar de correr. Significaba dejar de correr, no podía hacer las dos cosas. Pero cuando empecé a empezar, que a fin de mes me seguían llegando la cuota del colegio, la cuota de obra social, los impuestos de mi casa y no tenía cómo pagarlos, dije, bueno, basta. Es momento, dije, de empezar a sacarle el automovilismo a toda la que me sacó a mí. A empezar a recuperar un poco. Y por eso dije de correr. Sinceramente, yo hubiese seguido corriendo. Porque las ganas, de hecho, las tengo hoy, como las debe tener Toto, como las tenemos todas las que no corrimos más. Bueno, que de hecho ustedes dos han seguido vinculados al automovilismo. El tema es también bajarse del auto y... Sí, pero te digo una cosa. ¿Sabes lo que pasa a mí, negro? El primer año, los primeros años, y me sigue pasando ahora. Yo estoy ocupando otras funciones ahora. Pero yo estoy en un autódromo y veo que todos están subiéndose al auto, poniendo el cinturón y se siente la sirena para salir a la pista. Yo quiero estar ahí. ¿Qué pasa eso? No, yo no. Es una etapa que, en cierta forma, la superé muy rápidamente. Es otra de las cosas que le debo a Alberto Canapino. Alberto Canapino a mí me dio muchísimo en el turismo de carretera. Y él fue el que me dijo, no, vos tenés que... No estás más para una autocarrera, Toto, me dice, para subirte. No están dadas las cosas. Necesitas tanto dinero para correr, para poder andar como vos andabas, o sea, en el lugar que vos estabas, necesitas tanto dinero. Te puso los pies en la tierra. Exactamente. Eran tres veces lo que yo había humildemente conseguido. Y me dijo, tenés que ser director deportivo. Le digo, mirá, el único que puedo ser director deportivo es de Marcos Di Palma. Me dice, sí, justamente, quiero que estés en el equipo de Marcos Di Palma. Año 2008, 2009. Y ahí arrancaste. Y ahí arranqué a estar abajo del auto. La primera vez que, por eso me acordé lo que dijo Gustavo, de lo que él siente cuando tocan la sirena para salir a clasificar y demás. Yo estaba, mi primer carrera en Mar de Ajó, como director deportivo, con los auriculares, hablando con Marco y todo, sonó la sirena para salir y no soporté. O sea, me saqué los auriculares y digo, no, esto no es para mí. Qué va. El retiro más simple lo vivimos juntos. Sí, sí, el de Juan María Traudero. Estábamos con el flaco. Qué día, ¿no? Eran las ocho y media de la mañana y corríamos los dos en la primer serie. Entonces estábamos las dos casillas, una a la otra. Yo iba a desayunar a la del flaco siempre, porque él tenía café y yo no tenía. Él iba a tomar mate al mediodía. Buena media luna. Media luna, café con leche. Y Caro González, que era el casillero y amigo, preparando todo. Y le digo, el flaco, que no estaba sentado en la mesa, me hace seña y dice, está durmiendo. Entonces le pego un grito, flaco, qué sé yo. Entonces viene, y viene de pijama y empantunfla. Inolvidable. Y yo, qué haces, y le digo, son nueve menos veinte, le digo, a las nueve de la serie. Me dice, no corro más. Bueno, se sienta ahí, está bien. Le digo, ¿por qué no corro más? ¿No tenés ganas? No, me dice, no tengo más ganas. Y le digo, está bien, si no tenés ganas, no podés correr. Y la respuesta de él, no la podemos contar al aire, ¿no? No corro más, boludo, me dice. ¿Vos sabés una cosa? Hicimos una encuesta de la que participó mucha gente, entre el público, por las redes sociales. Y le planteábamos esto, si un piloto se tenía que retirar cuando no lo acompañan los resultados, por la edad, por una determinada circunstancia, o lo tiene que hacer cuando no tenga más ganas. Y vos sabés una cosa, el 85% de la gente por Twitter votó eso, cuando no tenga más ganas. Y el 94% en Instagram dijo lo mismo. Yo siempre dije una comparación. Cada uno es libre de correr hasta cuando quiere. Yo lo comparé con algo, el correr, lo comparé con un orgasmo. O sea, es lo más lindo que hay, ¿sí? Pero hacerlo a desgano es lo peor que hay, ¿eh? Claro. Sí, sí. Es mucho más subierto a un auto de carrera que no es lo mismo que no tenga ganas de estar frente a una computadora que estando en un autódromo, manejando un auto de carrera, con lo que eso significa, ¿no? Inexplicable transmitir lo que uno siente cuando gana algo, una serie, una clasificación. Seguro. Hacer la poll, por ejemplo. Seguro, seguro. La seguimos, hacemos una pausa y la seguimos, nos parece. Porque además tenemos testimonios de Guillermo Maldonado, de Tito Bessone, el profesor Alberto Juárez también quiere decir algo. Nos vamos a la pausa con Jorge Dominico y Juan Pablo Grassi. Juan Pablo Grassi, Jorge Dominico, enviados especiales al SAR, al South American Rally Race, que llegó a su fin y ellos están en La Rioja. El South American Rally Race en su edición 2021 ha llegado a su fin, tal cual estaba previsto el autódromo Ciudad de La Rioja, ha sido el epicentro para el final de esta nueva historia. Y la competencia fue todo lo dura que se esperaba, con grandes desafíos, se transitaron también caminos de Catamarca y de la provincia de Salta, que se suma a esta carrera. Y grandes novedades, grandes pilotos que se fueron mostrando aquí. En motos se impuso el experimentado Alberto Pucci Ontiveros, hombre dacariano y en cuatriciclos una gran sorpresa. A dos días del final falló Nico Cavigliazzo con un problema en los inyectores y el triunfo cayó en otro cordobés, Andrés Frini, que se consagró. Hablando de sorpresas, la divisional UTV la tuvo el último día, en la última etapa, porque lideró prácticamente toda la carrera. Nacido en Zapala, radicado en Canin, hablamos de Nicolás Singoni, navegado por Fernando Acosta. En la última etapa su motor dijo basta. Y eso le imposibilitó alzarse por primera vez con la historia en la que se repite, porque el año pasado algo parecido también le había pasado. Por su parte, en la divisional camionetas Alejandro y Juan Cruz Giacopini. Juan Cruz y Alejandro, el binomio mendocino, se alzó nuevamente con la victoria. De esta manera fue el único binomio que repitió victoria, porque también lo había hecho el año pasado. Se sacó la espina Claudio Cavigliazzo junto a Mónica Juárez. Ganaron a pesar de una lesión en el hombro que tenía el piloto después del día de descanso, mientras que en las camionetas estandarizadas fue Jorge Mancilla el que se impuso. Con todo esto, les decimos que hasta aquí hemos llegado con el South American Rally Race 2021. A través del equipo campeones lo hemos vivido como siempre, desde adentro con la palabra de los protagonistas y mostrando todo lo que aquí ha acontecido, Jorge. Será un placer verlos nuevamente, seguir junto al Rally Race. Esta carrera se está imponiendo en el mundo. Ya todos vienen a entrenar aquí para las más grandes exigencias y a través de campeones lo hemos vivido. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Edman, distribuidor de ópticas y faros VIC. Instale VIC y conduzca con seguridad. Distribuye para todo el país Edman. En internet edman.com.ar Disculuye para todo el país Edman.com.ar CC por Antarctica Films Argentina